Aplausos 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 Yo me peleé con la bruja En medio de la sabana En medio de la sabana Yo me peleé con la bruja y mamá Dijo que me ha de meter En la barriga o la iguana De la barriga o la iguana Y que me mata a morder Ay mamá, me lleva a la barriga Me lleva a su casa Se vuelve macera Y una calabaza Me lleva a la bruta Me lleva a un perrito Se vuelve macera Y un calabacito Y ahí dígame, y dígame, y dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé A las prevenciones de chupar los verdes ¡Vamos, señor! ¡Ay, qué bonito es bailar! Eso del tilingolino Me lo puede zapatear Tanto el chino como el rigo ¡Ay, qué bonito es bailar! Eso del tilingolino Me lo puede zapatear Tanto el chino como el rigo ¡Ay, repica, pica, pica! ¡No te caes ahí, repiteando! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Todas que están bailando ¡Ay, qué lind, qué lind, qué lind ¡Ay, coloro, coloro, coloro! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Tas el calde, no, si, no! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Todas las que están bailando ¡Ay, qué lind, qué lind, qué lind ¡Al coloro, coloro, coloro! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Tas el calde, no, si! ¡Ay, repita, rey, así! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuál es la alegría, fiesta! ¡Esa palma! ¡Eso! 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 ¡Eso!